Y la otra es la del señor Viale, que está afectado por alguna dolencia indefinida. No estando el doctor Sin, no la podemos verificar. Que son las peores, Marcelo, no las dolencias indefinidas. Exactamente, exactamente. Buen día. Bueno, buenos días, Lucas. ¿Vos no creés que hay una sospecha del toque de los duendes en estas sendas enfermedades? No, de eso no tengo duda. A esta altura ya está probado. Que los duendes están actuando en esta contra, está probado. Ya se cargaron a dos del equipo. Quedó probado desde el viernes pasado. Es más, ahora el afectado soy yo. ¿Qué pasó, Marcelo? ¿Qué te pasó? A vos nunca te pasa nada, Marcelo. ¿Qué te pasó? Bueno, les voy a contar qué me pasó. ¿Qué pasó? Porque me parece que... Este como Larry David, ¿viste? Sí, claro. Que se mete, vieron la serie de Larry David con esta música que es tan genial, que hace un tipo de unos líos bárbaros, ¿no? Sí. No sé por qué te autoflagelás diciendo que tus comentarios no son tan buenos como los de antes. No, no, estoy muy colgado. Tuve un problema en la columna, ¿no? ¿Se acuerdan que lo conté? Tuve unos días que no pude salir en la radio, tres días que falté. Aunque salí por teléfono, estaba muy dolorido porque se me pinzó un nervio en una vértebra. Bueno. Eso duele como el demonio, ¿no? Y te impide hacer muchas cosas, ¿no? Bueno, yo estuve un... Eso fue resuelto con un bloqueo, ¿eh? Sí, sí. Llaman el mal del suicidio, Marcelo. ¿Cómo lo llaman? El mal del suicidio. El dolor ese del nervio ese. Ah, no, es tremendo. Tremendo, ¿no? Es tremendo. Es un dolor tremendo. Le está dando un ánimo bárbaro a Larry, ¿eh? La verdad. No podés dormir, no encontrás ubicación, no encontrás posición, es exasperante. Bueno, yo tuve la suerte, a otra gente no le ocurre, de que con un bloqueo el tema de la cintura, de ese pinzamiento, se resolvió. Exactamente. Porque lo que tenía no era tan grave, ¿no? Es decir, no tenía una hernia de disco, sino una, se llama, protrusión en un disco, que bueno, no era tan grave y finalmente con el bloqueo de los medicamentos se resolvió. Bueno, después, obviamente, empiezan los problemas, ¿no? Porque a mí se me derivó el inconveniente en un nervio de una pierna. Ahí está el problema, ¿no? Que en los exámenes que sometí finalmente se descubrió aparentemente cuál nervio es. Se llama el obturador. Claro. Que es un nervio que ya le... Eso es complicado, ¿eh? Le produjo problemas a Messi, nada menos, ¿no? Mira. Exactamente. Bueno, ¿vieron cuando Messi se toca la pierna, la parte de la pierna en un partido de fútbol? Eso hace el famoso... Bueno, eso porque le duele el obturador. Está obturado. Claro. Obturado. Entonces, este... Entre los corticoides que me inyectaron, que fueron un montón, en el momento de la cuestión de la columna, más el medicamento que me dieron y que estoy tomando para atenuar el impacto del dolor de este nervio en la pierna derecha, es que estoy grogui. Ajá. Es el tema. Y como llevo tomando medicamento un montón de días, estoy cada día más grogui, ¿no? ¿Vos dónde notás eso, Marcelo? En todo. Te sentís menos incisivo, tenés la mirada perdida en el horizonte. En todo, en todo. Tengo problemas para aislar un comentario, pero no es broma lo que digo. Ah, ¿en serio estás hablando? No, tal cual. Te cuento. Claro, te cuesta más por el efecto también del medicamento. Acá se los muestro, mirá, para que ustedes vean. Acá está el famoso medicamento. ¿Pero de qué droga estamos hablando, Marcelo? Vamos a hablar. Te voy a dar el nombre, porque no hay problema. Esto se lo medican a la gente. Es una gente que tiene el problema que tengo yo. ¿Qué es un analgésico? A ver, a ver. No, no, no. No, es una cosa muy complicada. Se llama pregabalina. Ajá, me suena la pregabalina. Es un medicamento que se utiliza para muchas cosas. A ver, ¿qué dice la inteligencia artificial? Sobre todo, ya lo estudié, yo te voy a contar. Ah, Willy. Es un medicamento que básicamente se usa para la gente que tiene esa enfermedad, ¿cómo se llama?, que da convulsiones. Ah, la epilepsia. La epilepsia, exactamente. Porque es un medicamento que actúa sobre los nervios, ¿no? Sobre el sistema nervioso en general para aplacar, digamos, nervios que están irritados. Mira, eso para la política vendría espectacular. Claro, claro, exactamente. Había que repartir pregabalina a lo pavo. Ah, exacto. Ahora, ahí en Tucumán. Se supone que alivia el dolor neuropático, que es lo que yo tengo, un dolor en un nervio. Sí, pero... Y tiene algunas derivaciones, como por ejemplo, que te marea. No, mira vos. Claro. Yo estoy gran parte del día mareado, ¿no? Y que te produce un estado de, no te digo de confusión, pero de, nada, de sensación de rara, digamos, no sé cómo explicarlo, digamos. Estás como medio... En una nube. Estás raro, estás raro, raro como encendido, Marcelo. No, al revés. Estás como medio boludizados, para ponerlo en términos comprensibles. Ah, mira, pero ¿puedes circular tranquilamente por la calle? No. Se supone que uno no debiera manejar... No, no, de ninguna manera, Marcelo. Este... Y... Por el carrito. Te genera, por ejemplo, este... Nada, todo tipo de situación de... Como que estás en otro plano, ¿no? Es una situación muy rara, muy incómoda. Escuchá, Marcelo. Sí. Acá consultamos, obviamente, a la fuente de información más fidedigna que hay en la actualidad, que es ChatGPT. ¿Qué dice? A ver. Efectos secundarios comunes. Vamos a los secundarios, tranquilos, no los graves. Dale. Problemas digestivos. Eso... No. No. Bien. Voy atrás para adelante. Dificultad para concentrarse. Ahí sí. Total, mirá. Total. Ya venía de antes. No, no, total. Está bien, venía de siempre, pero está agravado, acentuado. Visión borrosa. Total, sí. ¿En serio? Sí, claro. Mirá. Boca seca. Ah, total. Aumento de peso. Un poquito. Un poquito. Mareo y somnolencia, que ya dijiste que sí. Total, sí. Y después tenés de los graves, que no lo voy a decir, pero cambios de humor mentales o mentales, que eso te pasó. Eso también, eso también mentales. Y bueno, después problemas respiratorios, que esperemos que no, Marcelo. Bueno, mi hijo Ignacio, que trabaja en un hospital público, en la guardia psiquiátrica, mira, ayer hablé con él y me contó que le dan pregabalina a la gente que tiene ataques dramáticos de ansiedad. Mirá, mirá. Bueno, que no es mi caso, pero se usa para muchas cosas, evidentemente, para gente que tiene epilepsia, para gente que tiene ataques de ansiedad muy severos, porque te boludea, digamos, te aplaca, te padea, te tira para abajo, y al mismo tiempo se utiliza para los casos como el mío, donde no hay muchos medicamentos posibles para atenuar un dolor que lleva un mes y medio. ¿Y eso hasta cuándo? Marce tenés que tomar. ¿Y qué sé yo? A ver, hasta acá está el doctor Nelson Castro, Marcelo, que yo creo que a esta altura del partido. Nos tiene que ayudar, Nelson, obviamente. Nelson, danos. Esto que va a contar, espera, para, hola doctor, buen día. Esto no es parte del chiste, el pase, esto es cierto, y lo quería compartir con ustedes para que lo sepan. Ah, bueno, muy bien. Está muy bien, está muy bien. Doctor, la pregunta sería, ¿cuánto le queda a Marcelo? ¿En esta radio? No, no, no. Bueno, no sé, querido, meses. Meses. Lo estamos velando al aire, así es. No, bueno, doctor, no es verdad. Hay que ser crudo, si vos querés. La verdad, la verdad. Es la verdad. El doctor tiene dos. Vos querés la verdad, la verdad. Si no, no me consultes. Nelson es periodista y doctor, no puede mentir. Siempre es mejor decir la verdad. ¿Usted, Nelson, es de recetar plegabalina? ¿Le da lo que están haciendo? Sí, lo que sea. ¿Cómo lo que sea? Yo te hago un garabato, así nomás, y como dice mi firma, con mi sello, que dice Nelson Castro, matrícula Sanangan, ahí lo dan por válido, querido. Total y absolutamente. Sí, lo que sea. Si ya le ha dado a varios, ahí en TN le ha dado. Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo. Les cuento, les cuento, les cuento, les cuento más, les cuento más. En los momentos más inesperados, me agarra un sueño espantoso, que es parte de este asunto. Eso es terrible, Marcelo, es terrible. Bueno, hoy estoy lidiando con esto hace un mes y medio, por eso te digo, no es chiste. ¿Pero a qué hora te agarra el sueño? ¿A la mañana, después de levantarte? A cualquier hora. Por ejemplo, el sábado de la noche, me quedé dormido a las 11 de la noche, en punto, leyendo, pero frito. Bueno, Marcelo, a las 11 de la noche. Claro, es normal dormir a las 11 de la noche. Se duerme leyendo a las 11 de la noche, Marcelo, un sábado. Pero no de la manera en que me quedé dormido yo, se me cayó el iPad de la cara. ¡Uy, no! Y así, como de repente, ¡pumba! Se te bloquea el cerebro y te quedas dormido. Sabés como una mañoneta. Se te apagó la televisión, como dicen ahora. Se te apaga la televisión, exactamente. Ayer a la tarde, por ejemplo, que yo saben que los domingos trabajo mucho, me quedé dormido, o leo mucho, trabajo mucho, no sé. Me quedé dormido profundamente leyendo a la tarde cosas que debía leer a las 3 de la tarde, dos horas. Algunas cosas que vos lees también. Bueno, sí, claro. Que son para dormir, se te dice. Te duermo directamente. Te querés hacer una siesta o dormita. Entonces, pero esperá que, Lucas y doctor, esto es aún más grave todavía. A ver. Porque como tengo, esto me da mucho sueño durante el día, a la noche, por ahí no me duermo. Ah, claro. Somnio. Claro, qué drástico. O me despierto más temprano. Horribles. Entonces, en estas condiciones estoy haciendo el programa. Así que quería contarlo de verdad, y me quiero disculpar con ustedes, porque no estoy 10 puntos. Pero, ¿y el médico qué te dice, Marcelo? ¿Hasta cuándo te va a dar plegabalina? Poco a poco, le dicen. Poco a poco, exactamente. ¿Te bajó la dosis por lo menos o seguís tomando lo mismo? Lo que te dicen todos los médicos. Mirá, yo tenía una secuencia de aumento de la dosis y lo hice, ¿no es cierto? Sí. Y ahí retrocedí, volví a la dosis inicial. Cama y aspirina, Marcelino. Prefiero que me duela un poco la pierna y no estar... Y durmiéndote en todos lados. Claro. Durmiéndome... Mirá si estás haciendo una asada el domingo a las 11 y te quedas con la pinza en la mano. Durmiendo. Se durmió. Se durmió. Haciendo una asada. Sí, la verdad. Yo sabés que creo, Marcelo, que acá, ya que tenemos al señor Pichetto... Se apolilló. Sí, se durmió. Perdón, perdón. Ah, se durmió, no. Me quedé dormido. Se apolilló. Se apolilló al aire. Acá estoy, acá estoy. Perdón, perdón. Se quedó dormido. Marcel, dale. Miguel Ángel, ¿usted no tiene alguna terapia de yoga o algo para ayudarlo a Marcelo a que se equilibre un poco? Hace falta el terapia. No, son ganas de trabajar, nada más. Ah, no. Las ganas de trabajar son las que... Ganas, perdón. A uno lo saca. A ver, diputado, no le voy a permitir. Sí, sí. Ganas le puse. No, lo digo por usted. O le pongo. Lo digo por usted y por Jonathan Biale, que es lo que escasea en esta radio, en el horario matutino. Me parece que tenemos que cambiar la mañana. Es la única explicación. Porque es programador usted ahora, además. Absolutamente. La ley de base me habilita. Ah, sí. Así que podemos repartirnos la mañana, no sé, con Schiaretti y con Randazzo. O sea, ustedes quieren hacer el programa. Absolutamente. Ah, va a ser un éxito. Desde temprano arrancamos nosotros. Y de paso podría donar tu sueldo también, ¿no? Como hace Martín Mene. Si vas a venir a laburar acá, ¿para qué nos vas a generar un costo a nosotros los contribuyentes? Pero entonces los avisos entran directo acá, ¿eh? No sé cuál es el convenio que usted tiene con esta radio. Entran directo acá, entonces los avisos. ¿Cuáles serían sus auspiciantes, Miguel? ¿A quién le va a pedir plata? Gobierno de Río Negro. Que la ponga Beretilnec. Claro, claro. Absolutamente. El Alto Valle. Absolutamente. Una empresa privada, manzanita. Una manzanita, sí. Monzó me prometió algunas empresas ahí mineras. Monzó. Ah, bien. Bueno, los auspiciantes surgen, los auspiciantes surgen, es así. Igual no le podemos pedir a todo el mundo que blanquee quien lo financia, porque no queda nadie, ¿eh? No queda nadie, así que no rasquemos, ¿eh? No rasquemos esa pintura. No rasquemos esa pintura. Que no sea con guita del ario público. No, está bien. ¿Tiene algún, algunos tips, cinco o seis recomendaciones para Marcelo? Usted, que yo sé que ha hecho yoga en algún momento, ha equilibrado su aura a través del yoga. Me pasó una vez, tuve, sí, unos desvíos de adolescente, pero no. Mirá. Sí, sí, sí. Pero uno, uno cuando tiene la edad de Marcelo que es joven, tiene ganas de vivir. Yo ya pasé los 70 años, ya estoy en retirada. Ah, no se lo ve, está bien retirada. Tengo todas ganas de dormir. Unos tips. Cuatro o cinco cosas. Bueno, café fuerte a la mañana. Ahí está, mirá. Sí, sí, tomo mucho café. Sí, 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 sí. ¿Algún tipo de café, Colombia, alguno que le guste? No, café común. Café común. Café común. No lo veo tomando usted café entorrado, pero no importa. El agua fría es fundamental. ¿Usted se baña con agua fría? Sí. Es en un grito, ¿eh? ¡Ah! No. Por Castro. ¿Vio que hay gente que se baña en hielo? Sí. Tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Mario Massachez hizo el desafío. Hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Hay gente que lo hace habitualmente. Está de moda eso, Marcelo. Tiene un nombre que no me puedo acordar. Ah, amigo. Unete frío, lindo, ¿no? Sí. En lagos congelados y estas cosas. Michael Douglas decía que en un momento se tuvo que bañar en una tina así porque... Ah, amigo. Ah, mirá. No, no. Pero tenía una enfermedad, Michael. Sí. ¿No? Una obsesión. Para enfriarse. Claro. Total. Absolutamente. Sí. El bidetazo también a la mañana frío es... Ah. No. Sí. Muy bueno. Fundamental. Es un poquito fuerte, ¿no? No, pero... Pero sabe cómo salí del baño, ¿no? ¿Eh? Del club de las seis. De la miento. Bueno, porque eso hace levantar la presión. De las cinco. De las cinco es... El club de las cinco. Vieron que hay toda una corriente, sobre todo en las redes sociales, de por qué hay que levantarse a las cinco de la mañana. Bueno, vos lo tenés que hacer para hacer el programa, pero... Nosotros nos levantamos a las cuatro. Dicen, levantate a las cinco, lee un libro que te guste, bañate con agua fría, corre 18 kilómetros, llamá a tu mañana. Meditá, meditá. Obviamente, hay que tener dos mañana. Claro. Eso, bueno. Pero una cosa es la recomendación de las cinco, que sería genial, y otra cosa diferente es la de cuatro menos cuarto, que es muy distinto. A las cinco. A las cinco es en la fiesta, claro, exactamente. Sí, claro. A las cinco y no tengo nada que hacer. Bueno, nada, simplemente quería contarles por qué razón yo no me siento cómodo estos días al aire. Claro. Lo cual no es que llegue a una forma igual, digamos, y que no lo haya hecho este mes, con este pequeño inconveniente. Pero siento que esta mañana no me sentía del todo bien, presumo que por el efecto de la medicación, se los quería contar. Y ahora, por ejemplo, Marcelo, cuando termina el programa, ¿hacés una siestita o no? No, ahora, a la mañana, por ahí en algún momento del día, sí. Y cuando le viene, cuando le apagan la luz, justamente. Claro, por ahí... ¿Cómo cuando le apagan la luz? Cuando justamente se produce el efecto este de la melatonina. El efecto, no, prega, no, melatonina. Pregabalina. Pregabalina. Es el nombre de la... El nombre comercial es otro, digamos, ¿no? La droga se llama pregabalina. Pregabalina. Muy bueno. Yo no sé si alguna vez tomó. Bueno, entonces, Miguel, al final no lo dio mucho. Ya me tenté con esa, digamos. Sí, para dormir bien, ¿no? O sea, los que no podemos dormir, no, no vamos a recomendar eso, pero... No, no, no. A mí me vendría bien algo que me apague la tele. Bajo receta, ¿no? Bajo receta, supongo, no sé. Ya no está bien. Bueno, sí que nada. Era para contarles este malestar que tengo a la mañana. Muy bien. Y que, como hoy lo tenía esta mañana muy especialmente, se los quería contar. Lo ideal es un whisky, ¿eh? Con eso... No, qué whisky. ¿Vos tomás alcohol, Marcelo? Hablando de hielo. ¿Nada? Hablando de hielo. No, no, a ver, no es que no tomo nada, es que como consecuencia de esta bendita cuestión de que me levanto en temprano hace tantos años, evito el alcohol. Ah, claro. Eso, no quiero decir que no me guste probar un rico vaso de vino de vez en cuando. Eso, tío. ¿Un fin de semana en una comida con amigos, una copa de vino te tomás? No, no. Ah, bueno. Casi no tomás. Si estoy de vacaciones, sí. Claro. ¿Vilá? Pero solamente en vacaciones. Claro. Porque, a ver, por ahí es una estupidez, pero siento que tomar vino me afectaría en esta rutina insoportable que yo llevo hace tantos años. De levantarte tantos años. Entonces, qué sé yo. Por ahí no pasa nada. No, no, eso sí pasa, Marcelo. Eso te lo podemos poner. Qué sé yo. Willy siempre dice que cuando cena en la semana, el otro día se levanta. No es lo mío. En dos motores. No es lo mío. Bueno, así que sí. Siempre tuve ese prejuicio, digamos, o esa prevención, que no sé si tiene fundamento, pero qué sé yo. O sea, casi no tomás nada, ni un fin de semana tampoco, nada. Y no, porque el fin de semana tengo otra. Yo pensé que mi tiempo libre de fin de semana, que yo puedo modificar mis horarios, es muy limitado. Es muy relativo. Es un relativo. Claro, es poco tiempo. Un domingo te levantás a las 5 o 6 de la mañana, también no, dormís. Y a las 6, 6 y pico ya le estoy escribiendo a Nachito. Me escribo con Nachito a las 6 y media. Y generalmente lo despierto, porque tengo miedo que se quede dormido y no llegue a ser este... Si pasa, pasa. Qué gran. Bueno. Bueno, está cambiando. No puedo estar en todo, no puedo estar en todo yo acá en el radio, no puedo estar en todo. Preocupando a que se quede dormido el domingo que viene. ¿Qué me tengo que meter yo en el radio? Claro, dejalo dormir, Marcelo. Vos tomate la copa de vino en la noche del sábado. ¿Usted, Carlos, también se levanta a las 5 o 6 de la mañana? ¿Un domingo? ¿Un domingo? Sí. Y el lunes tampoco. A esa hora me acuesto. No. No. A esa hora saco tanto. A ver mucho. Sí. Periodistas de nada. Los periodistas se levantan tarde. Estoy consultando distintas fuentes, por eso. Sí. Claro, mantiene. Bueno. Un saludo para Miguel Ángel de la Védoba. De Quilmes, que nos manda saludos. Agustín Moreno también, un gran abrazo. Qué bien. ¿Quién más? Teo desde Suipacha. El amigo Roberto Monzón. Marcello Colón. Rolando Gallego también desde La Plata. Ajá. Paola también, que nos manda saludos desde Quilmes. Lidia Amado. Sandra. Juan Pablo Núvoli también. Todos los oyentes de La Odisea del Humor. Jorge Freire que dice, hola, Carlos. Te mando este chiste. Un nene está vendiendo pañuelos de papel en el semáforo, en la esquina del Congreso, cuando se le acerca un diputado autooficial. Y le dice, ¿cuánto vale la caja entera de pañuelos? El chico le dice, 20 mil pesos. Así como para. Bien. El diputado le dice, te la compro. Y se fueron los dos contentos. El nene con los 20 mil pesos y el diputado por pasar los dos billetes de 10 mil truchos. ¡Oh!